Slime sin Borax que este es opcional, si lo haces sin colorante pues te va a quedar un slime blanco y lo que vamos a hacer es mezclar perfectamente para que tome color Yo le voy a agregar un poquito más de pegamento blanco porque quiero que mi slime esté un poquito más grande y seguimos batiendo Después de batir bien nuestro slime le vamos a agregar un poco de carbonato o bicarbonato de sodio y vamos a seguir batiendo hasta que se disuelva Ya que tengamos el bicarbonato bien disuelto le vamos a agregar poco a poco detergente líquido yo estoy usando el Ariel concentrado, es el que me funciona y vamos a ir batiendo y agregando más jabón hasta que se nos forme nuestro slime ¡Suscríbete al canal! Ya que a nuestro slime le mejoró la textura vamos a tomarlo con las manos y lo vamos a amasar hasta que se le quite lo pegajoso vamos a amasarlo por aproximadamente unos 2 minutos hasta que pues tenga buena textura y no se pegue en nuestras manos y así es como queda nuestro slime como ven es un slime súper elástico me encantó el resultado queda el mismo resultado que si lo haces con el líquido de lentillas espero que les haya gustado mucho esta receta si les gustó y la hacen no se olviden de mandarme fotos por favor y muchas gracias por suscribirse a mi canal si no estás suscrito te invito a que te suscribas estamos creciendo demasiado ya somos más de 3 mil esperemos crecer mucho más rápido nos vemos hasta la próxima ¡Bye!